Vamos a hacer un algoritmo para diferenciar si un paciente tiene insuficiencia de la válvula mitral secundaria o primaria. Ya esto lo vimos de manera extensiva en el día anterior, ahorita ya nada más va a ser por el algoritmo. Entonces, digamos, llega un paciente con insuficiencia de la válvula mitral, ¿cómo sabemos que tiene insuficiencia de la válvula mitral? Porque vamos a escuchar un soplo, escuchamos un soplo que se escucha en quinto espacio intercostal, quinto espacio intercostal y línea media clavicular, línea media clavicular. Entonces, ¿cómo? Bueno, así pensamos que es una insuficiencia de la válvula mitral. Entonces, aquí está el corazón, aquí están las válvulas, está la aurícula izquierda, ventrícula izquierda, está la válvula mitral. Insuficiencia es que no se cierra bien la válvula mitral. ¿Qué vamos a hacer después? Le vamos a dar un diurético al paciente. ¿Por qué el diurético? Porque el diurético disminuye el volumen sanguíneo. Y si disminuye el volumen sanguíneo, vamos a tener menos sangre que va a llegar al ventrícula izquierda, o sea, a todo el corazón. Pero aquí lo importante es que vamos a tener menos sangre que va a llegar al ventrícula izquierda. Entonces, le damos el diurético al paciente. Si el soplo mejora o se quita, o sea, disminuye el soplo, o se quita el soplo después del diurético, es que la causa por la cual el paciente tiene el soplo es porque tenía aumentado el volumen sanguíneo aquí en el ventrícula izquierda. Y esto quiere decir que fue una causa secundaria de insuficiencia de la válvula mitral. ¿Cuáles son causas secundarias? O sea, ¿por qué razón podemos tener aumento del volumen sanguíneo en el ventrícula izquierda? Puede ser por una insuficiencia. ¿Insuficiencia cardíaca? O puede ser, por ejemplo, cardiomiopatía dilatada. Cardiomiopatía dilatada. Si al paciente, después de que le damos el diurético, no mejora, o sea, no se quita el soplo, no mejora el soplo, eso quiere decir que es una insuficiencia de la válvula mitral primaria. ¿Cuáles son causas de insuficiencia de la válvula mitral primaria? Esto es, o degeneración, degeneración mixomatosa, mixomatosa de la válvula, o que tengamos, por ejemplo, una hendidura en una de las cúspides. Esta es una cúspide, esta es otra cúspide. En conjunto es la válvula. Entonces, ya vimos por qué en el día anterior, si tenemos dilatación del ventrículo izquierdo, o sea, si llega sangre, si llega más sangre al ventrículo izquierdo, si llega más sangre al ventrículo izquierdo, usted dilata el ventrículo izquierdo. Y si te dilata el ventrículo izquierdo, pasan dos cosas. Una, ahora el anillo, o sea, donde se inserta la válvula, pues va a estar más dilatado. Entonces las cúspides, las cúspides, van a estar más separadas, y entonces ya no alcanza a que se cierre la válvula. Esa es una. Y la otra, el músculo papilar, se tensa más. Entonces, el músculo papilar es un músculo aquí que detiene a las válvulas. Impide que la válvula, bueno, impide que la cúspide se siga así. Entonces nada más llega aquí. ¿Sí? Porque el músculo papilar se tensa. Mientras más se mueve la válvula, más se tensa el músculo. Entonces, el músculo está tenso más o menos cuando la válvula, cuando la cúspide llega aquí, que es lo normal. Si el paciente tiene dilatación del ventrículo, se tensa más el músculo. Y si se tensa más el músculo, esto impide la movilidad de la válvula, de la cúspide. Entonces, en lugar de que la cúspide se pueda mover hasta acá, y embone con la otra cúspide, llega hasta acá. Y entonces no se cierra bien. En lugar de que lleguen así, llegan así. Entonces, dos razones por las cuales, cuando hay aumento del volumen sanguíneo en el ventrículo izquierdo, tenemos insuficiencia de la válvula mitral. O sea, no se cierra bien. Una, porque hay dilatación del anillo, o sea, se separan más las cúspides y no alcanza a cerrar. Y otra, porque no hay mucha movilidad de la cúspide. Entonces, si después de que disminuimos el volumen sanguíneo, el paciente mejora, pues es porque tenía aumento del volumen sanguíneo y esto le produjo la insuficiencia mitral. Como es la insuficiencia cardíaca o la hemopatía delatada. Si el suplono mejora después de que le damos el diurético al paciente, o sea, después de que le disminuimos el volumen sanguíneo, es una causa primaria o se expresa un defecto de la válvula, ya sea que tengamos una hendidura o una degeneración mixtomatosa. Si le damos un diurético, va a disminuir el volumen sanguíneo. Pero no le estamos quitando la degeneración mixtomatosa, por ejemplo. Y entonces el paciente no va a mejorar. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias!